Hoy sigue así porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los jueces Y tú estás mojada, yo estoy ready pa' solviarte Yo estoy ready, tranquila que yo sé que te vas a beses La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te beses Vamos, hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el acuechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber yo Hey, con el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Hey, tú no, yo sé que Romeo Y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Que, que, que Salí con tu mujer Ya yo me perdono, falta tú Que, que, que Estoy borracho, borracho Hey, 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 hey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ok No le voy a bajar, no le voy a bajar ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que gozadera! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que no se apague! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde vamos?Údme, después de aquí Vera! Y este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros